Varias ciudades del mundo se movilizan en rechazo al asedio israelí contra la franja de Gaza en solidaridad con la causa palestina. Gishan Wanous en Damasco, con detalles a esta hora. Gishan, muy bienvenido, contigo ya. Sí, buenas tardes, Janice. Saludos amables televidentes. Efectivamente, respuesta a la convocatoria lanzada por la resistencia palestina Hamas, en numerosos países árabes, incluidas Siria, Jordania, Irak, Líbano, asimismo Túnez, Argelia y también países islámicos como Irán y Pakistán, se han movilizado sus poblaciones en masivas marchas populares en las diferentes ciudades de los respectivos países, en apoyo a la justa causa palestina, también a la resistencia y su operación de rubio de al-Aqsa y el rechazo y condena a la agresión israelí contra el pueblo palestino, sobre todo en la franja de Gaza, calificando esta agresión como un acto de genocidio y un exterminio y una depuración étnica que está llevando a cabo la ocupación israelí contra los ciudadanos de Gaza en defensos. También hay que destacar que los manifestantes en estas diferentes manifestaciones condenaron el incondicional respaldo de Estados Unidos a Tel Aviv y afirmaron que Washington es cómplice en la muerte de los civiles en defensos en la franja de Gaza y en otras partes de los territorios palestinos ocupados. Y exigieron además que Naciones Unidas y las diferentes organizaciones mundiales asuman sus responsabilidades, condenen esta agresión israelí y procedan a abrir corredores humanitarios para hacer llegar la ayuda humanitaria y la asistencia médica a los habitantes de la franja de Gaza. En este marco hay que destacar que numerosos países, incluida Turquía y también otros países como Irak, enviaron ya convoys y partidas de ayuda humanitaria hacia Egipto, hacia el aeropuerto de la ciudad de Al-Arish y ahí se han almacenado estos cargamentos de ayuda esperando que las autoridades de la ocupación israelí abran el cruce fronterizo entre Egipto y la franja de Gaza, el cruce de Rafah, que ha sido bombardeado en dos ocasiones ya. También hay que destacar que Israel rechazó todos estos llamados internacionales y todos los intentos de hacer llegar ayuda humanitaria al pueblo de Gaza asegurando que este asunto no será resuelto sin antes poner en libertad a los rehenes israelíes en manos de la resistencia palestina. Cabe destacar que la situación en la franja de Gaza es catastrófica ya, los hospitales están al punto del colapso, ya se han convertido en morgues o en cementerios para recibir a los cadáveres y también a los heridos sin poder ofrecerles atención médica y realmente también la falta de alimentos y electricidad acaba con el resto de los palestinos. Con respecto a las advertencias de Israel y a las amenazas dirigidas al ultimátum que dieron al pueblo palestino en la franja de Gaza para evacuar la zona norte de la franja y ir hacia la zona sur, realmente el Ministerio del Interior de Palestina, la resistencia palestina y también los pueblos de la franja de Gaza rechazaron este ultimátum y afirmaron que están apegados a su tierra y no abandonarían sus casas aunque sean derrubadas o sean voladas por los bombardeos sobre sus cabezas. Hay que destacar por último que ya la operación diluvio de Al-Aqsa no se limita tan solo a la franja de Gaza, ya se registraron enfrentamientos en la ciudad de Jenin, en Cisordania, en su perimetro y también en la ciudad de Nablus, es decir, además de las manifestaciones, hubo enfrentamientos y ataques contra las tropas de ocupación israelí en estas ciudades de Cisordania, lo que evidencia la unidad de todo el pueblo palestino en la lucha contra la ocupación israelí hasta lograr los objetivos de esta operación materializados en detener las agresiones israelíes, detener la profanación de la mezquita de Al-Aqsa y poner en libertad a los prisioneros palestinos. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, Janet. Muchísimas gracias, Hicham, por los detalles. Esta es movilización.